Acelerada como un coche en una calle de pueblos Ya no me queda nada de fe en lo que tengo Por las calles yo no me encuentro No me acuerdo como lo hacía antes Acelerada, no creo que duerma esta noche Muy empeñada buscando algo que me importe Eres mal que no hay nadie en mi casa El típico día que me pongo muy pesada No me lo tengas en cuenta Respira, teme paciencia En estos días de mierda ¿Cómo hacer para poder hablarte bien? No me lo tengas en cuenta Respira, teme paciencia En estos días de mierda ¿Cómo hacer para poder hablarte bien? He antepuesto la soledad al lesbianismo Que si se hace daño que me lo hagan a mí Que me lo hagan a mí Solo se puede ser buena con gente que se lo merece Y no lo hace nadie No lo hace nadie No me lo tengas en cuenta No me lo tengas en cuenta Respira, teme paciencia Respira, teme paciencia En estos días de mierda ¿Cómo hacer para poder hablarte bien? No me lo tengas en cuenta No me lo tengas en cuenta Respira, teme paciencia En estos días de mierda ¿Cómo hacer para poder hablarte bien? No me lo tengas en cuenta Gracias.